Buenos Días Continuamos con más de programa en la mañana de este día, el lunes, iniciando la semana y ahora tenemos una excelente demostración de taekwondo, la manera correcta de cómo se debe practicar, cómo se debe enseñar esta arte marcial y qué mejor con expertos en la materia. Hoy nos acompaña nuestro estimado Amaro Canales, director y profesor de la escuela de taekwondo, Sigagua, ahí va, yo le dije con J, pero se pronuncia con griega, como que se fuera griega, Sigagua, ok, excelente. Y nos acompaña también al uno de ellos que también nos va a conocer, tenemos a Justin y tenemos a Wesley, ¿verdad? Nos acompaña y nos va a hacer esta demostración acerca del taekwondo. Mi estimado Amaro, buenos días. Buenos días, gracias por supuesto a la Casa de Canal 12 por abrirnos las puertas, para nosotros es un honor. Y la idea de hoy es poder cambiar algunas ideas que se tienen sobre el taekwondo en cuanto a la práctica y la enseñanza. Por ejemplo, hace muchos años se creía que el arte marcial solo era para la gente fuerte, la que aguantaba, la no sé qué, y entonces los maestros o los instructores llegaban y el primer día te reventaban, ¿verdad? Y el primer día te abrían, sin siquiera tener una metodología de cómo hacerlo de manera paulatina. Entonces eso hacía que los estudiantes le tuvieran pavor al profesor, en principio, ¿verdad? Y dos, al arte marcial. Y por lo tanto se iban, entonces muchos talentos se perdían por eso. En la metodología actual lo que sugiere es que el estudiante se vaya familiarizando primero con la metodología, vaya disfrutando lo que hace y la flexibilidad, la fuerza, la rapidez, la velocidad, etcétera, sean habilidades que se vayan adquiriendo en la medida de la práctica. Mientras más se practica, más fácil es el adquirir habilidades. Hay algo que es muy importante, y vos lo decías ahorita, el hecho de que tienen que obviamente conocer que la metodología es algo muy importante y esencial para que puedan tener esta práctica, pero lo decía Maru, el hecho de quitarle el miedo a muchas personas por diferentes circunstancias, el que en ese momento miraron algo, que pensaban que era para ellos y no, sino que puede ser para alguien que tiene una mayor trayectoria, un mayor tiempo de práctica y no consultó, pudo haber tenido miedo y no querer entrar a practicar el taekwondo. Pero algo tan importante y esencial es que hoy vamos a conocer parte de lo que es esta enseñanza y lo mejor es que usted puede llevar los niños y las niñas para que empiecen a practicar el taekwondo. La edad más esencial, o mejor dicho, la edad más adecuada para poder iniciar la práctica del taekwondo a partir de qué edad sería. Es importante que le haga lo siguiente, una persona puede empezar a practicar artes marciales o cualquier deporte desde los tres años, pero de tres, cuatro, cinco, seis años es de manera absolutamente lúdica, ¿verdad? La metodología es más para que el niño se divierta y empiece a desarrollar sus habilidades psicomotoras, sobre todo. Ya de siete, ocho, nueve, las habilidades más cognitivas que él pueda analizar, tomar decisiones, etc. Ya edades de diez, once, doce para arriba, que ya son edades de cadetes juveniles, ya el tema lleva el componente competitivo. Es importante esa explicación y poder detallar bien ello. O sea, muchos pueden creer que desde los tres años que van a llegar, van a empezar a tener esta práctica en la cual puede ser que los padres tengan miedo, como ya lo decía vos, que van a sufrir golpes, que se pueden lastimar, o que pueden tener miedo a un ejercicio que pueden realizar. Ok, ya conociendo eso, ¿cuál sería uno de estos ejercicios o enseñanzas para quitarle el miedo a aquellas personas que piensan que el taekwondo les puede hacer daño? Ok, queríamos demostrarles hoy cómo se hace un combate de taekwondo. En principio quiero presentarle a Wesley, Wesley, por favor. Wesley tiene el equipo completo de protección, eso es importante decirlo, ¿verdad? La práctica del taekwondo en la modalidad de combate requiere protección total del atleta. Ok. Entonces, él tiene un protector pectoral que le llamamos peto, tiene guantes para proteger los puños porque hay golpes, tiene una careta que le protege la cabeza por algún contacto, y la careta de Justin tiene un visor, le llamamos nosotros. Montarlo, Justin, por favor, el visor protege el rostro, sobre todo en las edades tempranas de cadete, para que no haya ningún contacto directo y que el estudiante pueda tener más confianza a la hora de pelear. Igual tenemos protectores de braceras, tenemos braceras, protector de antebrazos y protector de chimpinillas. Ok, también lo que es muy completo cuando empieza a practicar. Igual tiene medias para proteger los empeines, que es donde más golpeamos nosotros. Esto es para las primeras categorías al momento de ya una competencia. Este es el equipo completo, aquí le hace falta nada más un protector genital que va dentro del uniforme y un protector bucal, que es de silicón, que es para proteger igual contacto. Ahí lo anda, ahí lo anda. Ahí lo anda, exacto. No, te vino preparado. Ahí lo anda, ahí exactamente. Ahí están viendo. Ok, Justin, bueno, Justin y Willy, empezamos con vos Willy, vamos a hacerlo para acá. Mi estimado Willy, ¿qué te impulsó a practicar taekwondo? Pues la verdad me impulsó tener un arte marcial al cual practicar para defensa personal y poder ir a torneo y ganar medallas y disciplina. ¿Cuánto vas practicando taekwondo? Cuatro años. ¿Qué te ha parecido estos cuatro años? Pues muy bien, la verdad lo he disfrutado mucho y un arte marcial al cual pienso seguir practicando. Excelente. Mi estimado Justin, ahora comentanos, en tu caso, ¿desde hace cuánto practicaste taekwondo? Hace casi un año. Hace casi un año. ¿Qué te impulsó a meterte a practicar taekwondo? Desde pequeño me ha gustado el taekwondo. ¿Y en este año qué es lo que más te ha gustado? Los combates. Los combates. ¿Y qué te ha enseñado el taekwondo además de obviamente la práctica hacia un combate? ¿Pero qué te ha enseñado en la vida personal? La defensa. La defensa. Pero en tu vida personal para aplicarlo en la cotidianidad, en el día a día, en el colegio, en aspectos de disciplina, en aspectos de poder ser alguien enfocado en lograr una meta. Sí. Está bien. De ahí va, ya es un año. No se preocupe. Este es paso a paso. Este es el proceso. ¿Y está en qué cinta? A María avanzada. A María avanzada. Tremendo. Un año, cuatro años. Y eso es lo que vemos acá. Esta combinación es algo muy bueno en el cual usted se puede también abocar. Vamos entonces a empezar a la demostración. ¿Te parece, Maru? Perfecto. Entonces, vamos a demostrar al principio. Pónganse en la careta, por favor. Ya con el equipo completo, quiero mostrarles nada más para que entiendan la próxima vez que miren un video de combate de taekwondo en YouTube o en los lugares donde se promueve la disciplina. ¿Cómo se marcan puntos en un combate de taekwondo? Ok. Por ahí vamos a empezar. Entonces, la primera forma de marcar puntos es con una patada directa al peto. Ahí. Ok. La segunda forma, esos son dos puntitos. La segunda forma es patada giratoria al tronco. Perdón, a la cabeza. Ahí. No, patada giratoria al tronco, Wesley, por favor. Patada giratoria al tronco. Ahí. Giramos por la espalda e impactamos. Esos son cuatro puntos. Ok. Patada directa a la cabeza. Patada directa a la cabeza. Muchachos. Directa. Dale, chicos. Wesley, dale vos. Ahí. Esos son tres puntitos. Y patada giratoria a la cabeza. Ahora sí, Justin, por favor. Ahí. Patada giratoria a la cabeza. Son cinco puntos. Así se gana. Ahora, puño, un puntito. Un puntito. Entonces, se hacen tres rounds con un minuto y medio, dos minutos, independencia de la categoría que se tiene en combate. Con 30 segundos de descanso, 45 segundos, perdón, un minuto, dependencia de la competencia. Y se gana tres rounds a ganar dos. Así se ganan una competencia. Entonces, quiero demostrarles rapidito un combate libre de los muchachos para que puedan demostrar más o menos la... Vamos a ver ello. ¿Serio? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Lo que nos acaba de explicar a Maru, ahorita lo vamos a ver en aspectos de desempeño. Y estamos viendo lo que inmediatamente es esta simulación de combate de lo que pueden tener en el momento de una competencia. Ya no he explicado a Maru el hecho de las puntadas, las patadas, el golpe al peto, lo que esto da, patadas giratorias, los costados a la cara. ¿Cuánto persigue? Dentro, dentro. Y si se salen también del domo donde están peleando, también se inquieren en puntos y lo hacen de manera repetitiva. Eso es importante. Me encanta esa parte. El hecho de que a pesar de poder tener en el momento del combate la adrenalina al máximo, las emociones también encontradas en el que ganó, el que perdió, o el recibir un golpe que a veces sentís que te dolió, al final, de igual manera, el poder darse el saludo, de respeto, de honrar lo que es esta arte marcial, eso es muy importante. Esa es la diferencia que hace el taekwondo con otros deportes. Es un arte marcial, es un modo de vida. Se enseñan valores. No solamente se trata de ganar, sino de ganar justo, con tu propio esfuerzo. Y además reconocer la calidad del competidor que tuviste enfrente. Si te ganó, te ganó. Y se le reconoce el mérito y por eso se le da la mano. Mi estimado Mario, ¿dónde das clases para todos aquellos que quieran llevar a sus hijos para practicar el taekwondo y quieran involucrarlo y tener obviamente esta experiencia y a la vez el poder tener esta guía dentro de la práctica del taekwondo? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, tenemos dos sedes. La sede central está en la entrada de Las Agüitas, en el barrio Villacuba. Y la segunda sede la tenemos en la residencia de San Andrés, camino a Ciudad Sandino. Nos pueden llamar al teléfono 8923-4289. ¿En redes sociales cómo están? En redes sociales estamos como taekwondo, si ya guagut, Facebook e Instagram. Y nos pueden visitar, por supuesto. Excelente. Muchas gracias, Maru. Muy amable. Gracias por venir. Siempre un placer, chicos. Muy amable. Gracias por venir. Siempre un placer, chicos. Siempre por estar aquí presente. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Querés darlo a ustedes? Está bien, pues. Nos vamos a una pausa. Venimos con más invitados esta mañana. Y volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.